¿Qué hacer cuando hay dolor en los pezones? El dolor en los pezones es común, pero no es normal. El dolor puede ser agudo. En ocasiones, los senos incluso pueden agrietarse y sangrar. Los pezones lesionados también pueden dejar pasar gérmenes y provocar una infección mamaria. A menudo se produce dolor en los pezones al principio de la lactancia, especialmente si el bebé no se prende bien al seno. Este video le mostrará cómo reconocer si el bebé se prende bien, cómo ayudarle a que se prenda mejor y algunos pasos que puede usted dar para curar rápidamente sus pezones. Primero, prevenga el dolor en los pezones, haciendo que el bebé se prenda bien del seno en la primera hora después del nacimiento. A menudo eso proporcionará un buen agarre del seno. Si le duelen los pezones, observe si se presentan señales de que el bebé se prende de manera superficial. Aquí, la boca del bebé no está completamente abierta. Está succionando solo el pezón. Los dedos de la madre le impiden prender con la boca una mayor porción del seno y el seno se le resbala de la boca. Cuando sienta dolor en el pezón, aparte al bebé del seno poniendo un dedo en una de las comisuras de la boca del bebé. Observe si su pezón ha adoptado una forma puntiaguda. Un pezón que ha sido pellizcado contra el paladar duro de la boca de un bebé tendrá forma puntiaguda y no redondeada. La acción de la lengua del bebé rosa el pezón y lo pellizca contra el paladar duro. Esto ocasiona dolor y daños en el pezón. La clave de una lactancia cómoda es que el bebé se prenda profundamente del seno. Al tomar con la boca una buena porción de seno, el pezón se sitúa más al fondo de la boca del bebé. Aquí sentirá cómodo el pezón. En contraste con el pezón de un seno poco prendido, que resulta pellizcado contra el paladar duro de la boca del bebé. El bebé también obtendrá mucha leche. Esta es la manera de que el bebé se prenda más profundamente. Sujete al bebé cerca a usted, justo contra su cuerpo, de cara a su seno. El cuerpo del bebé debe estar recto. Sitúe la nariz del bebé frente al pezón. Al oler la leche, abrirá la boca. Espere con paciencia hasta que abra la boca completamente. Y entonces llévele rápidamente a su seno. Comprima suavemente el seno para iniciar el flujo de leche. Acercar más al bebé también puede ayudar a que se prenda más profundamente. Vea las señales que indican que ahora el bebé se ha prendido mejor al seno. Ha agarrado una buena porción de seno en lugar de agarrar solo el pezón con la boca casi cerrada. La barbilla del bebé presiona contra el seno en lugar de simplemente rozarlo. Ahora el pezón tiene una forma normal. En comparación con la forma puntiaguda que tenía cuando el bebé no se prendía bien. Es posible que atarde un tiempo en aprender esta nueva manera de hacer que el bebé se prenda bien, pero hará que la lactancia sea cómoda y que el bebé obtenga más leche. Además de hacer que el bebé se prenda profundamente, aquí tiene otras sugerencias que pueden ayudarle en caso de dolor en los pezones. Primera, puede usted extraerse leche manualmente antes de acercar al bebé al seno. Segunda, mejore el agarre acercando más al bebé con el antebrazo. Tercera, realice compresiones del seno. Pueden ayudar a que el bebé obtenga más leche con mayor rapidez, lo que le acortará la toma. Y última, la leche materna es curativa para los pezones. Deje que se sequen los pezones después de amamantar al bebé y manténgalos al aire. ¿Alguna vez los pezones pueden doler a causa de aftas? Observe si el bebé presenta zonas blancas en el interior de las mejillas. Si encuentra aftas, visite a su trabajador sanitario. Tanto usted como el bebé necesitarán tratamiento. Si usted está infectada por VIH, amamante al bebé únicamente con el seno sano. No le amamante con un pezón agrietado o sangrante. Hasta que se le cure el pezón, puede usted extraerse la leche del seno enfermo y desecharla. Entonces, el bebé podrá volver a mamar de ambos senos. Los pezones doloridos se curan rápidamente si el bebé se prende profundamente. Si el dolor persiste, visite a su trabajador sanitario. Recuerde, el dolor en los pezones es común, pero no es normal. La lactancia debe ser cómoda. Se pueden prevenir y tratar el dolor en los pezones, mediante un buen agarre del bebé. Coloque al bebé de manera que prenda una buena porción del seno, no únicamente el pezón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!